El candidato a diputado nacional por el Frente Izquierda ¿Con qué expectativa? ¿Cómo están viendo? Mirá, las mejores, o sea, estamos bastante optimistas Ahora, bueno, la idea es poder concretar lo que ya venimos los resultados de las PASO y poder, una vez por todas, concretar, digamos y llegar a un hecho histórico, ¿no? Para la provincia de Juy, que es poder tener un diputado obrero en la izquierda de la provincia de Juy, algo inédito, ¿no? Bueno, para esto estamos tratando de... Hemos organizado un sistema, una red de fiscales de mesa, ¿no? Porque, bueno, en las anteriores elecciones nos hemos quedado en muchos lugares sin voto entonces estamos tratando de solucionar todos estos errores Hasta el momento se ha desarrollado todo tranquilo Bueno, y esperamos que la gente concurra normalmente y obviamente con su voto decida realmente lo que nosotros planteamos un cambio profundo en la política y sobre todo para los trabajadores de la Uniciclucha A partir de las PASO, que tuvieron un buen resultado peleando el tercer puesto o por ahí ganando el tercer puesto ¿Con qué expectativas ha habido un crecimiento del frente izquierdo en la provincia de cara a estas decisiones? Sí, sí, lo que nosotros venimos destacando es que obviamente esto hay que marcarlo en lo que es a nivel nacional, ¿no? Lo que fue en Salta, en Mendoza, en lo que es en Santa Cruz La provincia de Cucuy evidentemente los 30.000 votos no fueron al azar sino que mostraron no solamente un rechazo sino también una alternativa creciente que expresa la voluntad de los trabajadores pero ha despertado una militancia en sectores de la juventud y trabajadores que se han plegado al frente izquierda y al PTS a militar no solamente sus ideas sino también a difundir a militar esta campaña y a ser fiscales la verdad que me ha sorprendido que hemos podido cubrir toda la escuela de la provincia con fiscales generales en estas elecciones así que bueno, esperamos que que todo nos lleve a un resultado histórico la verdad que estamos muy optimistas pero bueno, tranquilos porque hemos dejado todo todo lo posible para poder lograr este hecho histórico Se está abriendo todo ¡Gracias!